Dime que tú quieres, baby, you know Quiebra la cintura con tremendo flow Creo que estás caliente, eso lo sé yo Y todo este como que te grita Dime que tú quieres, baby, you know Quiebra la cintura con tremendo flow Creo que estás caliente, eso lo sé yo Eso lo sé yo Eso lo sé yo Mami pide lo que quieras que lo tengo Tú sabes que yo lo digo y lo sostengo Tú sabes que con mi money te mantengo Y voy encapotado porque siempre me prevengo Automático Automático Yo no tengo que tener 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 que tener